Muchos me han venido preguntando si el personaje de Aurelio Casillas participará en la segunda temporada de la Reina del Sur Ya que muchos medios han venido diciendo que hay una posibilidad que el personaje de Aurelio Casillas participe en la segunda temporada Porque creo que muchos de ustedes ya saben que en la versión en inglés Aurelio Casillas participó en la serie Por eso muchos piensan que en esta segunda temporada de la Reina del Sur el personaje va a participar Pero les digo que lastimosamente no Aurelio Casillas no va a participar en la segunda temporada de la Reina del Sur Pero eso no quiere decir que nunca se va a dar Porque a veces a última hora los productores meten a grandes personajes para subir más el writing Así que espero que en el final o no sé participe Aurelio Casillas Déjalo en los comentarios si quieres que Aurelio Casillas participe en la segunda temporada de la Reina del Sur Compártenos tu opinión Es todo por hoy, si te gustó este video pues dale me gusta Suscríbete a nuestro canal Activa la campanita para que no te pierdas ningún de nuestros videos Ya que subimos videos que te pueden interesar mucho También sígueme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook Sin nada más que decir, gracias por tu atención y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete a nuestro canal!